hola a todos bienvenidos a mi canal cocinando con dulzura en esta idea vamos a preparar una deliciosa muy nutritiva una angel berry salad de la forma de cocinando con dulzura y ahorita lo que vamos a hacer primero es partir nuestra lechuga vamos a utilizar lechuga y la vamos a poner de una forma para poderla cortar bien la cortamos por mitad y la empalmamos y la cortamos ocupamos estas chiquitas para poderlas poner en un ladito cocina y aquí todavía nos faltó una entonces la ponemos en nuestro plato cocina de esta forma y seguimos con la última por mitad los dos tres y la ponemos para acá cocina de esta forma entonces seguimos con nuestras fresas esta ensalada está bastante muy nutritiva apenas pechamos en nuestro como en el lonche cuando estamos con nuestra comidita o en la mañana o en la tarde esta es muy buena ensalada muy nutritiva y seguimos poniendo las fresas y seguimos poniendo sus fresas alrededor la pueden partir en tres o en cuatro pero esta la parto nada más por mitad quitamos nuestra basura y la ponemos a secar y luego enseguida le ponemos nuestros bloberes bloberes alrededor así de esta forma pues mire bien apetitosa ponemos nuestros raspberries para que le de un buen colorcito por antioxidante está súper bien esto es lo que nos sobró de aquí lo vamos a poner aquí en nuestro millidor que está aquí utilicé alrededor de tres onzas de blueberries y de raspberries y utilicé alrededor de seis o siete fresas y esto lo vamos a partir porque lo vamos a moler para hacer nuestro aderezo nuestro derecho aquí vamos a ocupar tengo dos onzas de agua de coco lo ponemos aquí tengo una cucharada de aceite de coco lo revolvemos un poquito un poquito de otra forma un poquito frío y lo que le vamos a aventar también lo que vamos a poner un cuarto de banana esto viene siendo para nuestro aderezo o el dressing lo ponemos aquí y lo vamos a estar moliendo alrededor en nuestra licuadora alrededor de dos minutos o minuto así es como queda nuestro dressing o aderezo para la Angel Berry Sala como se observa entonces podemos vaciarlo lo podemos poner en un lado y así nos gusta lo podemos poner arriba depende del gusto de ustedes arriba y para darle el toque final le podemos poner sus pecans esta ensalada está bastante muy saludable que tiene bastante antioxidante y aquí les presento la Angel Berry Sala de la forma de cocinando con dulzura si les gustó denle like, compartan y suscribanse muchas gracias Gracias.